Hace un tiempo ya me siento en mi interior Un fuego ardiente que consume y no se apaga Y es inútil ya tratar de ocultar Que mi hogar sea hecho pequeño Según de lágrimas no logran ablandar A esta voluntad que está hecha de hierro Inútil obsesión tratar de detener A una velista para el vuelo Solo me encontrará Y conmigo más no vuelvo al mar Vuelvo a mis brazos Y conmigo más no vuelvo al mar 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 Hasta que no vuelvo al mar Solo me encontrará Y conmigo más no vuelvo al mar 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 ¡Gracias! Y conmigo más no vuelvo al mar 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 Si es el control Somos hijos de Dios en todo lugar Te mando la palabra de vida y verdad Porque Dios mandó Vamos al mundo a rescatar hombres ahí Con nuestra canción Vamos a desabar gente en el nombre de Dios Porque Dios mandó Y el control de mi Dios Y el control de mi Dios Estamos siempre en victoria porque Él vive Aqueles de mi Dios nos protegerán De toda maldad Vamos al mundo a rescatar hombres ahí Con nuestra canción Vamos a desabar gente en el nombre de Dios Porque Dios mandó Y el control de mi Dios Y el control Y el control de mi Dios 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 Que lo que está en tu mente No está bien Deseas acabar con tu vida De una vez Despiertas Y escuchas voces en la oscuridad Y piensas que de esta forma Todo acabará Todo acabará Y puede darte una salida Y puede darte una salida Lástima Recuerdo Recuerdo Que lo que estás pasando Lo va a ser Y entiendo Que es difícil ver con claridad Y hay uno Que puede disipar Oscuridad Lástima Si piensas acabar tu vida Lástima Si Dios puede sanar tu vida Lástima Puedo darte una salida Lástima Tan solo tienes que pedirle a Él Enbacko Lástima Lástima Piensas acabar tu vida Lástima Si Dios puede sanar tu herida Lástima Que puede darte una salida Lástima Tan solo tienes que pedirle a Él Lástima Lástima No quise escucharlo Lástima Aunque sufrido Lástima Y tú Siempre me amaste Lejos de ti me fui Lástima Lástima No 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 Podría estar mejor sin él y vivir más dura y que no en que yo me creí El dinero lo agoté y terminé deseando sobras de animales que eros Vivo, 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 v Nunca me amaste, lejos de ti me fui, nunca pensé que estás Nunca no me amas, nunca dejaste de amar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!